Hacía mucho tiempo que la escuela necesitaba pintar sus aulas y bueno, gracias a la cooperadora y al aporte de todos los socios, de a poco se está haciendo y ahora en el receso invernal se hicieron 7 aulas, que se suman a las que ya estaban hechas del verano. Realmente, bueno, la escuela está quedando impecable. Agradecemos nuevamente a todos los que colaboran para que esto sea posible y bueno, a nosotros nos resta cuidarlos juntamente con los chicos y bueno, seguir haciendo el esfuerzo para terminar todo de pintar. El Consejo Escolar acompañando estas acciones. Nico, buen día. Sí, bueno, buen día. Siempre estamos dispuestos a acompañar. Nos hemos puesto en contacto con Marcelo. Cada vez que solicitan algún apoyo siempre tratamos de brindar lo que está a nuestro alcance. Obviamente, teniendo en cuenta que es una institución por la cual transita mucha gente, ¿no? Desde muy temprano de la mañana hasta las últimas horas de la noche. Hay mucha circulación de gente, obviamente siempre hay desgaste y necesidad y bueno, tratando de acompañar las acciones que la cooperadora pretende. Bueno, Marcelo Méndez es el presidente de esta cooperadora. Podés decir, orgulloso, ¿no? Conformar un equipo e ir logrando los objetivos que en principio se habrían planteado, seguramente. Claro, claro que sí. Buen día. Sí, importante lo que decís, un equipo. Porque la verdad que somos un equipo, todo el conjunto de la cooperadora. Trabajamos todos involucrándonos en cada una de las actividades, cuando hacemos un bufete, en un acto, cuando largamos una rifa o una buena contribución, lo que sea. La verdad que la gente responde, acompaña, lo cual queremos agradecer. La idea de molestarlos a ustedes para mostrar lo que hemos hecho es justamente agradecer a todos los que aportan. Son siete aulas que se han pintado ahora, el cielo raso y las paredes, y se suman a siete aulas más que ya se pintaron con anterioridad. Un pasillo, el de Calle Avellaneda, todo en la planta alta. Y bueno, al principio, cuando empezamos la gestión el año pasado, pintamos todo el jardín. Sería todo el trabajo que se ha hecho, además de, obviamente, cubrir muchos gastos que se hacen en la escuela cotidianamente y que también los cubre la cooperadora, ¿no? Cuando se habla de hacer cosas, uno dice pintar. Pintar, además de hermosear, tiene un costo muy elevado hoy día. Pintar un aula, me imagino, bueno, han pintado muchos metros cuadrados. Sí. Yo calculo todavía, digamos, el número final no lo tenemos porque todavía tenemos que pagar algunos insumos y más, pero son más de tres millones de pesos. Es el presupuesto de las siete aulas que hemos pintado. ¿Lo han generado ustedes de la cooperadora? Sí. Es todo dinero que se ha generado mediante distintas acciones, digamos, que hemos hecho y bueno, y por eso agradecemos. A pesar de que todavía hace falta mucho más aporte, porque en realidad hay que decir, aproximadamente el 20, 25% de las familias hace su aporte con la cuota social. Por ahí apelamos, para eso también mostramos lo que hacemos, ¿no? Para que la gente colabore, sepa que el dinero que se aporta la cooperadora se invierte en la escuela para que los chicos estén mejor, más cómodos, porque no es lo mismo estar en un aula bien pintadita como está ahora que en un aula que no lo está, ¿no? Así que, bueno, esa es la idea, que la gente sepa que acá trabajamos, digamos, haciendo rendir el dinero para que haya mayor beneficio para los chicos. Y el presidente del consejo, ¿atiende el teléfono? Sí, no, todo el tiempo, sí. Nosotros agradecemos, por eso invitamos al consejo escolar, a todos los integrantes, porque, bueno, ya saben ustedes, hace un tiempo tuvimos problemas con la caldera, se arregló enseguida, después ahora están haciendo una obra en la cocina del jardín, también, que es necesaria. Y en este caso, puntualmente, nosotros pedimos colaboración para reponer algunos zócalos de madera que hacía falta, no estaban, y también trabajos de yeso en el silorrazo, que digamos que era mayor el presupuesto que necesitábamos y no lo teníamos, entonces ellos enseguida nos dijeron que sí, y bueno, y siempre estamos trabajando en forma conjunta. Me parece muy bien. Bueno, para terminar, digo, a la señora directora le decimos, ¿está agradable una temperatura muy linda? ¿Funciona bien la caldera, parece? Sí, perfecto, perfecto. Realmente pasamos días que había mucho frío, y ahora, bueno, gracias al aporte del consejo escolar y la reparación, estamos disfrutando de la escuela. Que la escuela tiene que ser eso, ¿no? Un espacio para aprender, pero también para disfrutar y que sea, diríamos, lo mejor posible.